Organizado por los integrantes del dúo Concuerdas, Ariadna Cuellar y Michelle Rodríguez, el concurso y festival de guitarras Edgardo Martín promueve cada año la práctica de este instrumento y su estudio en Cienfuegos. La tercera edición del concurso y festival Edgardo Martín va a estar dedicado al maestro Edgardo Martín y vamos a contar con su presencia, vamos a disfrutar de un concierto de él y vamos a hacerle un pequeño homenaje en la gala clausura a su video obra. El objetivo de este evento es fomentar espacios para la expresión y el desarrollo de la guitarra, universo en el cual Cienfuegos sobresale a nivel de país. Esta tercera edición contribuirá a visibilizar el sólido movimiento existente en el territorio. Paralelamente al festival, como todas las dos ediciones anteriores se han hecho, se va a efectuar el concurso de guitarra para los estudiantes de nivel elemental, en el cual ya tenemos la confirmación de 36 estudiantes de varias provincias del país, entre ellas está La Habana, Villa Clara, Ciudad de Ávila, Las Tunas, se está esperando la confirmación de Santi Espíritu y los estudiantes de la provincia de la Escuela de Arte Benimoré. Hasta el 19 de abril sesionará este certamen, el que comprende en su programa variados conciertos, los que tendrán por sede el Teatro Tomás Terri y el Palacio de Blanco, sede de la Asociación de Artesanos y Artistas de Cuba. Anai González Figueredo, Notizur.